Muchísimas gracias. Estoy segura. Me voy a quedar también de pie porque ya llevamos un ratillo y ya el cuerpo pide un poco de movimiento, como decía el compañero de Isdim. Como nos comentaba también nuestra compañera de Alsea, probablemente si digo Lactalis, no muchas personas en esta sala conocerán la marca corporativa, pero a lo mejor si hablo de Puleva, Ram, Lauqui, La Lechera, Flor de Guéva, El Ventero, El Cigarral, Gran Capitán, Esbeltez, voy a parar, ¿eh? Neslegol, quizá ahí ya vais conociendo qué tipo de empresa es Lactalis. Nosotros somos la mayor industria láctea a nivel mundial, también somos la mayor industria láctea en España, somos la décima industria alimentaria a nivel mundial. Y nosotros somos una empresa familiar, no cotizamos en bolsa, pertenecemos a una misma familia, y una empresa que pese a nuestra cifra super macro, que ahora quiero compartir con vosotros, nos regimos como empresa familiar que somos, sobre la base de la confianza. Y bueno, hay determinadas palabras que cuando la utilizan en el entorno laboral, la casa, la familia, pueden provocar un poco de recelo, ¿no? Bueno, nosotros en Lactalis realmente nos sentimos una familia y solamente os doy un dato. Nuestro índice de rotación en España, por ejemplo, es uno de los índices más bajos que existe en el mercado laboral español, un 2,7. Media de antigüedad, 14, casi 15 años de antigüedad en la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos unas cifras, como os decía, que impresionan, casi 30.000 millones de euros de facturación, 271 fábricas en 52 países, presencia comercial en 150 países, 85.500 personas trabajando, y compramos 22.600 millones de litros de leche, porque nosotros nos dedicamos a los lácteos, a la leche, al queso, a los yogures, a las natas, a las mantequillas. Y tenemos un profundo, profundo respeto por esta materia prima, por la leche, porque era la pasión del fundador de nuestra compañía, y esa pasión se ha heredado a todas las personas que formamos parte de la compañía. En España tenemos ocho fábricas, somos 2.500 personas trabajando, compramos leche a más de 1.600 ganaderías. Sabéis que ahora la actualidad nos trae, bueno, pues la agricultura, están las calles manifestándose, las ganaderías también. Trabajamos con 1.600 ganaderías de 455 municipios de toda España. Nosotros tenemos nuestra fábrica donde tenemos la ganadería, en la España vaciada, en la España rural. Tenemos seis de nuestras ocho fábricas en poblaciones de menos de 25.000 habitantes. Y nuestros compañeros y compañeras que trabajan en esas fábricas viven allí. Sus hijos e hijas viven allí, van al colegio allí, compran en las tiendas que hay en esos pueblos. Eso al final no es solo crear empleo, sino también fijarlo. Cuando le pregunté a Laura, bueno, Laura, este año, ¿qué tenemos para corresponsables? ¿Qué vamos a hablar? Y ella me comentaba, bueno, pues la comunicación como elemento de la transformación y la evolución en sostenibilidad. Nosotros en nuestro tercer año viniendo aquí, que yo para mí creo que es una cita ya obligada en sostenibilidad, y he intentado repasar lo que hemos ido presentando cada uno de estos años como reflejo de esa evolución en sostenibilidad que hemos tenido en nuestra compañía. En 2022 vinimos a presentar nuestras tres prioridades internacionales en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental. Con las cifras que hoy he presentado antes, considerando el entorno macro en el que nosotros estamos, fijar tres prioridades a nivel internacional quiere decir muchísimo, porque quiere decir que estamos trabajando focalizado en tres ámbitos medioambientales, en India, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en España, en Italia, en Bolivia. ¿Cuáles son nuestras prioridades medioambientales internacionales? La primera, mejorar el bienestar animal. Y pensaréis, pues qué singular, no es tan singular, nos dedicamos a la leche. Trabajamos cada año con seis millones de animales productores de leche. Si nosotros no nos preocupamos del bienestar animal, ¿quién se va a preocupar? Entonces, mejorar el bienestar animal es una de nuestras prioridades. Os tengo que decir que en España somos la compañía láctea con más granjas certificadas en bienestar animal por AENOR. Segunda prioridad, descarbonización de la actividad industrial. Bueno, esto es que pocas industrias pueden estar trabajando sin estar centrado en esto. Evidentemente, en 2050 tenemos el objetivo de Net Zero y para alcanzar ese objetivo estamos trabajando intensamente en incrementar el porcentaje de energía de origen reciclable, en proyectos de biomasa, en proyectos de convertir residuos ganaderos y forestales en energía, en aumentar la eficiencia de nuestras instalaciones. Bueno, lo que se resume en mayor eficiencia y mejor uso energético en procesos industriales para reducir la huella de carbono. Y la tercera de las prioridades medioambientales es relativa al packaging y a la economía circular. ¿Por qué? Nosotros en las TALIS consideramos que para que la sostenibilidad, la RSC, la RCE, la RSM, la ASG, ESG, como queramos llamarlo, para que la transformación sea real, tiene que ser consistente y coherente. Por eso, nuestros objetivos están alineados con lo que nosotros somos como empresa y con lo que hacemos. Para que el yogur, la leche, el queso, el yogur, la mantequilla, llegue a las personas consumidoras, tenga su vida útil, tiene que tener un packaging adecuado. Para nosotros el embalaje es un elemento de calidad y de seguridad alimentaria. Por esa razón, ponemos mucho foco en que el embalaje sea el mejor posible. Tampoco como sea necesario, pero tanto como sea preciso. Para que los productos os lleguen bien, en buenas condiciones, sanos, sabrosos, seguros, sostenibles. Nosotros trabajamos con 650.000 toneladas de packaging al año. Es decir, es hablar de mucho cuando hablamos de impulsar un packaging más sostenible. Esto lo presentamos en el 22. Viene el 23. Como digo, esta estrategia medioambiental es internacional, pero en España tenemos un nivel de madurez en sostenibilidad mucho mayor que otros países de nuestro entorno. Entonces, no podíamos reducirnos a poner el foco solo en eso. Así que en España nosotros aprobamos la alta dirección de la empresa, el CEO de la compañía, aprobó nuestro plan estratégico de responsabilidad social corporativa para el año 23-25. Al final es el mapa del negocio, es el mapa de la empresa. Este es el modelo que nosotros tenemos en la empresa. Aquí se condensa todo lo que hacemos en la empresa. Por eso cuando alguien me pregunta cuántas personas trabajan en sostenibilidad en la compañía, 2.500, todos mis compañeros y compañeras, el de mantenimiento que está previniendo que no haya fuga, la persona que está cambiando al tapón atado en las botellas, la persona que está poniendo la pajita de papel en vez de la pajita de plástico, la persona que está revisando la receta para que tenga menos sal, para que tenga menos azúcar. Todas las personas trabajamos en sostenibilidad. Y este año, aunque me estoy quedando ya sin tiempo, venía a presentaros el propósito. Nosotros hemos culminado este viaje por la sostenibilidad, esta aceleración y esta estrategia, con un nuevo propósito de acción que presentamos el año pasado con motivo de nuestro 90 aniversario. ¿Cuál es nuestro propósito de acción? Nosotros queremos nutrir el futuro. Nosotros queremos elaborar los alimentos cada vez más sostenibles, más saludables, de mayor calidad, que contribuyan a alimentar a las 9.000 millones de personas que habitaremos en la tierra, habitarán o habitaremos, espero habitaremos, en 2050. Es necesario trabajar por sistemas alimentarios sostenibles y con este propósito de acción, nosotros queremos alentar ese trabajo. No me da tiempo a desarrollar todos los pilares sobre los que se sustenta, pero básicamente nosotros lo que queremos, sobre todo, y el titular que me gustaría que os llevarais, es que aunque ya se están viendo algunas tendencias en internet también de poner en entredicho los propósitos, el otro día ya leía el sound washing, digo, acabamos de estrenar el propósito, que nos dejen un poquito de tiempo antes de empezar, que el propósito lleva un washing detrás. No, 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 esto se trata de la expresión de nuestro compromiso con la sociedad y con el planeta. Queremos servir a las comunidades de todo el planeta. Queremos tener alimentos que cubran las necesidades de todas las personas. Queremos trabajar con las ganaderías. Queremos trabajar con todos nuestros grupos de interés. Queremos transformar nuestro modelo en un modelo tan rentable como sostenible. Y, sobre todo, lo que queremos es colaborar en que el mundo de mañana sea un mundo mejor y que se pueda nutrir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.